A lo largo de estos últimos dos años, luego de que mi canal pudo darse a conocer en la plataforma de YouTube, recibo frecuentemente mensajes de personas preguntándome sobre asuntos migratorios, cosa que yo no tengo la mínima idea. Y una de las preguntas que más me realizan es, Alfie, ¿puedo trabajar con visa de turista en Estados Unidos? Pues para responder esta y otras preguntas, en el video de hoy me acompañará uno de los asesores migratorios más populares del momento. Su nombre es Gregorio Martínez, mejor conocido como Elisen, del canal Toca Viajar. Mi hermano Elisen. Alfie Tavares, mi hijo con papeles. Por fin en Nueva York, papá. Mano, tú sabes que es mejor debe dinero que debe favores. Eso es increíble. ¿Tú te acuerdas aquella vez cuando tú me diste una entrevista a mí con mi canal? Sí, sí. Que yo no era nadie en ese tiempo y tú me prendiste el canal. Sí. Aquí estamos, se nos dio. Bienvenido a la Gran Manzana, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, bien agradecido de Dios y de usted también por hacerme el coro aquí. Mi gente, Gregorio Martínez, te toca viajar, un canal migratorio que tiene la pan para prendida. ¿Usted está ready? Vamos a hablar de lo que usted quiera, política, pelota, ¿de qué hay que hablar? ¿De migración? Vamos a darle con migración entonces. Este es el hombre, pues nos fuimos mi hermano. Vamos a darle con las preguntas porque la gente es impaciente al saber este tipo de información. ¿Cuáles son los requisitos básicos que se necesitan para adquirir una visa? Mira, para adquirir una visa, el tema de la visa de paseo sobre todo, se dicen muchas cosas. Tú vas a escuchar que dicen que tú tienes que tener casa, tener carro, que la visa es más fácil que conseguir un trabajo, que obtener una visa es difícil. Pero en realidad, en la sección 214 de la ley de inmigración está todo. La sección 214 dice que tú tienes que convencer a un cónsul nada más. Ahora, ¿bajo qué método, bajo qué argumento, usando cuáles herramientas se convence al cónsul? Es sencillo. Tú lo único que tienes que demostrarle al oficial consular es que tú no te vas a quedar en Estados Unidos. O sea, que esa es una de las principales cosas que tú tienes que mostrarle. No es que tú tengas, es cómo tú puedas demostrarle. Porque mira, la visa puede ser tan fácil como que tú hablas con un cónsul, le responde tres preguntas, el cónsul está de buena y te la da. Como puede ser tan difícil que te pida documento, que te haga pregunta y te la niega. Entonces, es bien fácil. Tú tienes que convencer al cónsul de que tú no te vas a quedar en Estados Unidos. ¿Cómo se convence? Fácil. Es recomendable, por lo menos yo. Yo siempre recomiendo que la persona, si no es casado, que tenga por lo menos una novia. Si no tiene hijo, que tenga por lo menos una carrera. Si no tiene una carrera, que tenga por lo menos un buen trabajo. Si no tiene un buen trabajo, que tenga por lo menos una buena posición social. O sea, que yo soy el asesor migratorio que te deja entre medio. Sí. Ni tan fácil, ni tan difícil. Y esa es la visa, porque tú vas a ver personas que lo tienen todo y se la niegan. Y vas a ver personas que no tienen nada y se la dan. Entonces le dicen, ¿cuántas veces una persona puede ir a buscar visa durante un periodo de un año? Infinito. Sí. Infinito. Tú puedes ir a buscar visa las veces que tú quieras. Ahora, ¿cuándo te conviene? ¿Qué te conviene? Imagínate, siempre se habla de los seis meses. En los seis meses decimos, bueno, es recomendable esperar seis meses entre una aplicación y otra. Sí. Pero yo tengo una teoría diferente. Ok. Yo no lo mido en tiempo. Yo lo mido en cambios. Cambios. Si tú fuiste a buscar visa ahora, a principio de año, y te la negaron, vamos a evaluar qué ha cambiado en tu vida para que tú vuelvas la próxima vez. Correcto. Porque si pasaron cinco años desde la última vez que tú aplicaste y cuando vas a volver no ha cambiado nada en tu vida, yo no te voy a recomendar que vaya. Pero si en dos semanas tú cambiaste tu vida, yo te recomiendo que vaya. Un cambio de vida, dígase algo material que usted tenga, una mejor cuenta de banco. Material, social, cultural, económico, familiar. Ok. Puede ser. Yo he tenido personas que en dos semanas cambian su vida. Por ejemplo, yo he tenido personas que son solteros pero están comprometidos para casarse. He tenido personas que son solteros, no tienen hijos y de repente la novia le informa que está embarazada. Sí. Ya ahí cambió una vida. He tenido personas también que cambian de gobierno y los promueven o que dejan un trabajo y consiguen uno mejor. Y en dos semanas tú puedes cambiar tu vida, pero es recomendable que tú vayas tan rápido. Sí. No. Yo recomiendo siempre después de los seis meses, pero que no se mida en tiempo, sino en cambios. Ok, entonces en pocas palabras usted me está diciendo que todo va a depender de la suerte o de lo que es la solvencia para buscar una visa. Mencionaste una palabra importante ahí, la suerte. Para buscar no, para adquirir una visa. Para adquirir una visa, para solicitar una visa. La suerte juega un papel determinante. Sí. Yo tengo un video en mi canal que a muchas personas le ha funcionado y dice el papel de la suerte es una solicitud de visa. En la vida para todo tú necesitas suerte. Un toquecito, ¿verdad que sí? Claro, lo que pasa es que hay muchos araganes que a la suerte, a la preparación le llaman suerte. Ah, eso es bueno. Yo trabajo de esta forma, prepárate y yo te deseo suerte. No, gente, seguimos aquí con Toca Viajar frente al Yankee Stereo. Mira, le dicen el Yankee. Sí, 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 el Gate 4, ahí está. Seguimos caminando aquí en el Bronx, hablando un poquito de la migración con el Lysen de Toca Viajar. Lysen, hablemos de la razón más frecuente para la negación de una visa. ¿Cuál sería? Mira, hay 10 motivos de negación de visa. El video está en el canal, pueden ir a verlo. 10 motivos de negación de visa. Te voy a dar algunos. El primero, por ejemplo, que tú no le simpatices al oficial consular. Ese uno. Ese uno, tú lo tienes todo, no le caíste bien al consul, te negó la visa. Número dos, tener peticiones. Sí. Una petición, haber tenido un problema con la justicia, haber estado preso, caíste preso por una redada. Sí. O algo así por el estilo. Otra, tener un mal trabajo. Hay trabajos que están fichados en la embajada. Ah, sí. ¿Y cuáles son esos? Peluquero. Ay. Mesero. Ay. Valdender. Salón de uñas. ¿Eso no le gustan a ellos? A los consules no les gustan mucho esos empleos. Ajá. Y así sucesivamente. También pagar justos por pecadores, que tú vas a aplicar la visa con tu esposo, tu esposo tuvo un problema anteriormente y se te pega a ti. O tú vas en un grupo y en ese grupo hay alguien y se te pega a ti. Se te pega a ti. Sí, mayormente esos son los motivos de negación de visa. Si hablamos de los tipos de visa, existen muchas, obviamente. ¿Cuál sería la visa más fácil y la más difícil para adquirir, para irla a buscar? Definitivamente la visa de paseo es la más fácil. ¿La más fácil? Sí, incluso Estados Unidos es el país más fácil de conseguir una visa. Mira. Claro que sí. Pues yo no sabía eso. Yo pensaba que estaban en uno de los más difíciles para acá. No, es que, mira, la visa americana es la única visa que a ti te hacen tres preguntas y un cónsul se equivoca contigo y te la da. Sí. Tú sin tener nada, un cónsul se puede equivocar contigo y darte una visa fácilmente. Sí, 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 sí. Tú vas allí, está casado. Bueno, yo tengo una pareja. ¿A qué usted se dedica? Bueno, yo echo días, yo pico. Y el cónsul no está por joder mucho y te da una visa. Y te da una visa. Ya, esa es la más fácil. Ahora, la más difícil de las visas de Estados Unidos, sobre todo, definitivamente la visa H-2B. ¿La de trabajo? La de trabajo. Pues yo pensaba que era el revés. No, tú sabes qué es lo que pasa con la visa H-2B, que no depende de ti. Incluso no se solicita en el país. Es una visa que tiene que una empresa interesarse en ti, contratarte, hacerte lo que se llama un PRM, un permiso laboral. Y después que todo eso está aprobado, entonces tú en Dominicana procesa la visa. Y allá también tienes que pasar el filtro de que tú no vienes a quedarte para acá porque es una visa de trabajo temporal. Obviamente. La J-1 viene siendo casi similar, ¿no? La J-1 es muy similar. Ahí necesitas un sponsor, pero la J-1, siempre y cuando tú estás inscrito en la universidad, tienes tu récord de nota en orden. La J-1 también te permite que tú vengas, pase y de paso trabajes. Si tú estás inscrito en la universidad y tienes una carrera que al oficial le guste y estás en una universidad que al oficial le guste, te la dan. Dicen, hablemos un poquito de los países latinos con la lotería de visa. ¿Cuáles son estos? ¿Por qué República Dominicana no está en la lotería de visa? Hay la lotería de visa. Sí, la famosa lotería de visa. Sí, no emigran. Ya. Entonces, ahí mismo tú identificas los países que no emigran en Latinoamérica. Sí. Hay uno, Chile. Chile. Chile no emigra. Es correcto. Como Chile no emigra, prácticamente ellos pueden entrar sin visa a Estados Unidos y ellos pueden venir a los Estados Unidos con la lotería de visa. Sí. España, que a pesar de que no está ubicada geográficamente en Latinoamérica, pero es un país donde se habla español, valga la redundancia. Venezuela estuvo y hace dos años sacaron a Venezuela. Así que de Latinoamérica estaba Venezuela y estaba Chile. Ahora mismo solo queda Chile. Sí. Sobra decir que República Dominicana no está porque en República Dominicana emigramos demasiado al año. Oh, ya. Así que si usted vive en Chile puede aplicar por la lotería de visas. Dicen, hay muchos casos de visados que las parejas van con los hijos y son menores. Sí. Y cuando van a aplicar a veces hasta le niegan la visa al hijo. Sí. ¿Cómo se maneja esa parte? Porque eso está como raro. Porque si a mí me dan la visa y a mi esposa y mis hijos son menores de edad, ¿por qué razón se la niegan a ella? Mira, lo primero que hay que aclarar, señores, que la visa, no importa la edad que tú tengas, no es un derecho. Es un privilegio. Un oficial consular se reserva el derecho de negarte la visa, de pedirte más pruebas o de simplemente citarte y decirte que te quiere ver. Sí. Ahora mismo hay algo que se llama el waiver de entrevista, que es que todo niño menor de 14 años, que uno o ambos padres tengan visa, el niño no tiene que ir a la embajada. Ahora, ¿qué pasa? Las visas de menores de 14 años no son para los niños, son para los padres. Ya. Si por una u otra razón el padre que tiene o no tiene visa al cónsul no le gusta su situación actual, puede negarla. Sí. Un motivo de negación muy común, que el padre del niño al momento de solicitar su visa tenía un buen trabajo y al momento de solicitar la visa del niño haya cambiado del trabajo o no esté trabajando. Ya, sí. Otro motivo de negación de visa para un niño también, que el padre del niño haya hecho un viaje, por ejemplo, por dos meses o por tres meses. En ocasiones incluso le niegan la visa al niño y el padre también la pierde la visa. Ya. Así que motivo de negación de una visa de un menor de edad, que la situación del padre haya cambiado o le haya dado un mal uso a su visa. Usted sabe que a mí me llegó una información de que la embajada de la República Dominicana no está de acuerdo con que se utilice asesores migratorios para arreglar los papeles y eso. Usted como asesor migratorio, ¿qué me podría decir? Mira, parece mentira, se oye como extraño, pudiera ser que yo estoy conspirando contra mí mismo, amolando cuchillo para tu propia garganta. Estoy humilando de paz. Pero tú sabes algo, yo estoy de acuerdo con él. ¡Mira! Claro. Alfie, desde el año 2017 yo vengo creando contenido en YouTube y en cada contenido que yo creo justamente le estoy diciendo a las personas, ustedes no necesitan un asesor migratorio. No lo necesitan. Ahora bien, mira, eso ya hay que dividirlo por servicio, porque para hacer una visa de turista sí es cierto que tú no necesitas un asesor migratorio. Pero por ejemplo, para hacer un perdón migratorio, para hacer una petición de residencia, para hacer una N-400 cuando tú no manejas muy bien el tema que es para aplicar la ciudadanía, tú sí necesitas una opinión de un experto. Sí, con eso. Sí. Sobre todo, recomendable un abogado. Ya. Ahora, si ese asesor tiene vasta experiencia y te puede instruir, puede dele para allá. Perfecto. Luis, ¿no usted sabe que hay personas que están bajo proceso migratorio? Dígase que lo está pidiendo la mamá, que lo está pidiendo su papá, etcétera, etcétera. Y hay personas que a veces se arriesgan a buscar una visa bajo proceso migratorio. No sé si eso está bien o está mal. La pregunta sería, ¿puedo buscar una visa estando pedido? La respuesta es, eso depende. Eso es asigún, como dice Carlos Sánchez, el humorista. Eso es asigún. Sí, tú puedes buscar una visa si está pedido, pero depende por quién estés pedido. Por ejemplo, si tú estás pedido por tu esposa residente, si estás pedido por tu esposa ciudadana, no es recomendable que busque una visa porque a la esposa o al esposo de un ciudadano o de un residente, lo que le toca por derecho es una residencia y no tarda mucho tiempo. Ahí el tema no es porque ni siquiera tú estés pedido, es porque es muy rápido. Y el cónsul dice, pero para yo darle una visa a esta persona, para que le dure un año o un año y medio, ocho meses, entonces yo mejor se la doy a otro y te la puede negar. Pero si tú estás pedido, por ejemplo, por tu hermano, que esa petición dura 14 años y esa petición te la hicieron hace un año, hay que ser muy injusto para decirte, no, usted tiene que esperar 14 años para entrar a Estados Unidos. Eso es correcto. Así que usted puede buscar una visa si está pedido por su hermano, si está pedido por tu mamá y tú eres casado, que dura 13 años. Incluso si tú eres soltero y está pedido por tu mamá ciudadana, esa petición dura ocho años. Si te la hicieron hace un año, hace dos años, tú puedes aplicar por la visa. Ahora, si está pedido por tu hermano, por tu mamá, por tu papá, y la petición le faltan tres meses, cuatro, dos años, espera mejor. Así que sí puede hacerlo, pero depende por quién estés pedido. Listen, tengo visa y vengo y me caso aquí en los Estados Unidos. ¿Me toca irme para el país o puedo esperar el proceso migratorio aquí? Mira, hay que tener mucho cuidado a la hora de responder esa pregunta porque fácilmente, sin darnos cuenta, nosotros terminamos incentivando a las personas a que violen la ley migratoria. Si bien es cierto que hacer ajuste de estatus es legal, usted puede entrar a Estados Unidos, casarse y ajustar estatus, o sea, cambiar la visa por la residencia, hay que tener mucho cuidado porque esa situación no se puede dar de manera planificada. Correcto. Ahora mismo estamos dentro de los Estados Unidos. Yo entré acá utilizando una visa, estoy aquí. Y si mañana, por ejemplo, sucediera una situación en donde por una u otra razón yo tengo que quedarme aquí porque, por ejemplo, me enamoré, conocí a una persona, esa persona me necesita, esa persona depende de mí emocionalmente y me dice quédate, no te vayas, yo te voy a hacer los papeles aquí dentro. Ya yo estoy dentro. Yo me caso y la ley me permite quedarme aquí siempre y cuando me case con una ciudadana o con una residente, pero con la residente hay que tener cuidado porque no con todas las residentes tú puedes hacer ajuste de estatus. Pero con la ciudadana, sí, tú estás dentro y ya, te quedas. Eso se dio por accidente. No fue que yo vine desde mi país pensando, planificando que yo voy a venir, me voy a casar y me voy a quedar porque eso es fraude. Pero sí, tú sí estás dentro y por una u otra razón se dio la situación de que te tienes que casar y quedarte aquí, tú lo puedes hacer. Otra situación que se da también es que, por ejemplo, tú entraste, la gente que entró en pandemia, por ejemplo, y pasó de seis meses porque por una u otra razón no pudo salir, ya es tan ilegal. Si se casan con una ciudadana, esa ciudadana te legaliza. Pero si te casas con una residente, estando ya ilegal aquí, teniendo más de los seis meses, tienes que salir. Así que sí se puede usted casar con una visa y hacer papeles en los Estados Unidos, pero usted no puede entrar con eso planificado desde allá para acá porque a eso se le llama intención de prejuicio. O sea, se le conoce como preconcibility intention. Que es una intención, un poquito, un poquito. Pero ya, ya no hay más. Ya, si usted me pide algo más, ya yo lo di todo. Felicen, ya para culminar con esta entrevista de estas informaciones increíbles que usted me ha brindado, quiero hacerle la última pregunta, que es... ¿Se puede trabajar con visa de turista en Estados Unidos? Claro que por supuesto que desde luego que no. No. Oigan bien, no. Ahí está, no. Y si usted pudiera hacerle así, ponerlo repetitivo así. No, 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 no. No se puede, señores, trabajar con una visa de turista. Definitivamente no se puede. Al punto, mira. Hay una visa, Alfie, que se llama J1. Sí. Que es la visa para los muchachos que son estudiantes entrar a Estados Unidos. Ahorita creo que tocamos ese punto. Sí, sí. Los muchachos entrar a Estados Unidos y trabajar con esa visa. Incluso esa visa que es de trabajo, ellos te dan un mes después que vence el tiempo de trabajo. Ellos te dan un mes para que tú pasees. Y tú sabes que si tú ese mes que te lo dan para pasear con una visa que es de trabajo, tú trabajas, te cancelan la visa. Sí. Así que definitivamente, señores, miren, con una visa de turista usted no puede hacer ni siquiera un mandado. Incluso a ti no te pueden comprar ese vuelo. Si tú vienes entrando en el aeropuerto y el oficial te pregunta, ¿quién compró su vuelo? Ah, lo compró una prima mía. Ya tú tienes problemas. Hay problemas. Tú tienes problemas porque ellos de una vez van a pensar, ¿y qué ella va a hacer? ¿Le va a ayudar a esa prima con los niños? ¿La va a ayudar? ¿Está enferma? Entonces definitivamente usted no puede, no debe nunca trabajar con una visa de turista. Y si lo hace y ellos no se enteran, tú vas a coronar. Está bien, pero hay un tema. Sí. Y es que el dinero, tú sabes que crea adicción. Correcto. Tú vienes un mes, te ganas 5 mil dólares, pero ya tú vas a querer venir el otro y ganaste el otro. Sí, sí. Y a la corta o a la larga usted va a terminar con las siguientes penalidades. Número uno, te pueden cancelar la visa y no conseguirla jamás. Ahí. Número dos, te devuelven en el próximo viaje entrando y te ponen un castigo de 5 años. Sí. Número tres, y muy importante, hay penalidades económicas para el que viola la ley de inmigración. Hay penalidades en la ley de inmigración que van desde 200 hasta 250 mil dólares cuando tú violas la ley de inmigración. Así que usted se puede también exponer a que lo deporten, nunca más conseguir una visa, ni usted ni su familia, por violar una condición que no se debe. Con la visa de paseo, definitivamente no se puede trabajar. Bueno, mi gente, yo creo que hasta aquí vamos a terminar el video de hoy. Gregorio, yo agradecidísimo a mi hermano con toda esa información que tú le brindaste a esa fanaticada mía que está ahí detrás. Este es el hombre de ustedes, Gregorio Martínez de Toca Viajar. Síganlo en su canal porque yo honestamente de inmigración no sé mucho, pero el hombre es muy fuerte, muy fuerte. Así que vayan a molestarlo a mí, que él sí sabe. Yo agradecido, Gregorio, nuevamente, por tenerte aquí en el espacio, que es tu espacio. Y nada, bienvenido nuevamente a la ciudad de Nueva York. Ahora vamos a degustar un poquito de una comidita por ahí latina. Sí, gracias, gracias Alfie por la oportunidad y yo te lo debía porque tú hace mucho tiempo me diste una entrevista a mí. Así que señores, los que son míos también, dénmele el apoyo a Alfie y síganlo en Instagram al muchacho también, Alfie Tavares. Desde la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Bronx, frente al majestuoso Yankee Steyo, junto a Toca Viajar, se despide su amigo, Alfie Tavares. Nos vemos en la próxima. Peace.